... ...hoy estamos en Segovia y vamos a conocer... ...a uno de los grupos más representativos de la danza segoviana... ...la Esteba. Y en tu cara me flanquece, en tu cara me flanquece, en tu cara me flanquece. Tantaré que soy alegre, tantaré que soy alegre, como la prima mañana, que algún día yo estaré... ...porque ahora no tengo ganas, tantaré que soy alegre, porque ahora no tengo ganas. A tu puerta ya me acuerda, a tu puerta ya me acuerda, ya tú deja la ventana... ...a tu madre averina, y a ti bolsita temprana... ...a tu madre averina, y a ti bolsita temprana... ...tanto, cantamos, cantamos, cantamos. Vaya bala despedida, vaya bala despedida... ...la gente no se va nulla... ...el que baila es viviente, y es bien loca, es bien amuela... ...el que baila es viviente, y es bien loca, es bien amuela... La Ronda Segoviana es una formación que lo que ha venido a recuperar en las tradicionales rondas de mozos castellanos, su objetivo principal era rondar a las mozas, estar siempre debajo de un balcón rondando a mozas siempre guapas. Sobre todo guapas, rondándolas y bueno, pues ese ha sido nuestro trabajo. Y bueno, el colaborar con esta iniciativa tan hermosa en este aniversario del Grupo de Danza de la Esteba, pues es una colaboración más. La Esteba y la Ronda, digamos que en muchísimos casos hemos estado y estamos muy unidos. Y bueno, pues hoy va a ser una experiencia hermosísima con las marzas, que es una tradición muy antigua, que estaba perdida y que gracias a la Esteba y a la mínima aportación que podemos hacer nosotros, pues se va a recuperar esta noche en Segovia. Se van a juntar dos formas. Una, la Esteba, que va a representar las canciones que vamos a cantar. Y nosotros propiamente, como grupo de rondadores, pues somos los que vamos a cantar a las mozas. He venido aquí a Segovia, que he oído hablar de las marzas y vengo a ver cómo es. Vengo del sur, vengo de Córdoba y allí también hay mucho folclore y a ver qué tal el folclore aquí de Castilla y León. ¡Ay, ya me he visto aquí! ¡Tres! ¡Ay! No, más bajo. ¡Tres días tú, valerreru! ¡Valera sin comer! Ese tono, ese tono. Muy bonito. Y como lo hemos vivido, pues... Y la Ronda sobre Coviana, que es maravillosa. Tocando. He tenido una hija que ha estado bailando. No con ellos, con Esteba, pero ha estado bailando con otros grupos. Y lo oigo. Me encanta. Toda la vida hemos tenido el folclore a nuestro lado. Somos de una tierra de folclore. Y viendo una oportunidad como esta de venir a Segovia y ver folclore, ver a Esteba y ver a Ronda Segoviana, pues encantados. Venimos de San Luis de los Orioles. Ellas dos bailan, él es tamboridero. Yo toco la bandurria, toco la U, el tuchainero también. O sea, que llevamos el folclore ahí dentro. Sabíamos que iba a durar, entonces teníamos que venir preparados con bocadillos y de todo. Nada a vosotros. El ambiente popular de toda esta ronda y toda esta fiesta, de danza, baile, de la gente, el vinito, eso da mucha vida. Cosa que no hay en Castilla, no, conozco mucho. No hay en Castilla, no hay en Castilla, no hay en Castilla. No hay en Castilla, no hay en Castilla. Es una clase de gente joven, gente que tiene 18, 19, 20 años, no sé si alguien tiene más. Es la clase de los martes de las 4 y media, gente universitaria que viene desde Madrid ahí. ¿Quiénes son los universitarios? A ver, ¿quién va a Madrid ahí? Y venís a veces directamente a ensayar sin comer ni nada, me han dicho. Con un bocadillo y a clase. Eso quiere decir que les gusta la historia. ¿Cuántos años llevas viniendo a bailar, Carlos? Yo llevo 11 años. ¿11 años tiene ahora? ¿Cuántos tienes? 15. Tiene 15. Lleva desde los 4 años viniendo a bailar. ¿Tú, Ana, cuántos años llevas? Pues no sé, es de los 4 o así. ¿Y cuántos tienes? ¿Qué os trajo a bailar? Mamá. ¿Pero por qué a ella le gustaba o por qué tú le pediste venir? No, hombre, ella bailaba y luego pues me lo transmitió a mí y luego ya me quedo porque quiero. Yo, porque me trajo mi tía, porque mis primos ya bailaban de mayor y dijo, pues venga otro más. Ya venga malo, ¿no? Llevo. Sí. Porque me trajo mi madre porque tenía los pies planos, pero vamos ya al bailar, pues me dijo. Pues llevo, yo creo que más o menos de los 5 años, y voy a ser 19. ¿Y quién te trajo? Y empecé por mi prima que venía también a bailar. Empecé yo, vine un día con ella a acompañarla y dije que me gustaba, le dije a mi madre que me gustaba y al final pues empecé a bailar. ¿Y tu prima sigue? Mi prima no. ¿A ti qué te pasaba? Que tenía la coerción un poco mal. ¿Y se te ha corregido? Sí. ¿Desde que bailas? Sí. ¿Y cuántos años llevas bailando? Pues unos 14 y por ahí. ¿Y qué es lo que más te gusta de este baile? De lo que hacemos, ¿qué es lo que más te gusta? Pues a mí me gusta principalmente estar con mis compañeros y salir por ahí a bailar. A ver, gente, poneros. A ver, ¿qué hacemos? A ver, tomad, no los estropeéis. A ver, a ver, la jota paloteada. Toma. ¿La canto yo? No. ¿Cómo la de la música? Mejor. ¿Seguro? Arriba, palos. Va. Arriba. Arriba los brazos, Ángela. Lo ha de fuerte, Mateo. No corráis. Escuchar. Bienvenido a Jotas. Pues estamos una hora y media aproximadamente. Y luego alguna vez también venimos a ensayar los viernes. Si tenemos que bailar algún fin de semana. Hago dos horas de entrenamiento. Y luego otras dos horas también con otro equipo de fútbol. Y luego más que hacen estas colades y todo eso. Pues muchas horas. ¿Y cuándo duermes? Todo el mundo hace más actividades que no sea esta, ¿no? Hay que perder una hora y media a la semana porque venimos, toda la gente viene una hora y media a la semana. Segovia no es muy grande, pero bueno, hay gente que viene de los pueblos de alrededor. Con lo cual, si tienes que traerle dos veces por semana, pues se pierde tiempo, evidentemente. Entonces, bueno, hacemos una hora y media con bastantes ganas y luego ya lo dejamos a la semana siguiente. Hacemos un recorrido, pues si queréis, por el local, ¿no? Por ejemplo, eso que pone el grupo de danza, el anagrama es el acueducto con dos sombreros. Es un sombrero de una montera de una chica y el sombrero de un chico. Es el anagrama de la asociación. Estos son los carteles de los festivales, ¿no? Del festival internacional que hacemos, que va por la 25 edición este año. Vamos a hacer 25 años también. Esa fotografía, por ejemplo, es de Polonia. Cuando ellos fueron a Polonia a bailar, a este grupo de gente les enganchamos porque fuimos a Polonia a bailar. Era un festival internacional que había en Polonia. En Nuevo y Som se llamaba. La asociación genera dinero, ¿no? Porque todo el mundo pagamos una cuota, con lo cual tenemos que mantener el local. La gente que viene a hacer actividades, pues paga una cuota para poder mantener el local. Esto es un local alquilado, con lo cual nos ayudan. Para hacer el festival nuestro, la Fundación Juan de Borbón en Segovia nos ayuda. El ayuntamiento, la Junta nos ha ayudado. Aquí, por ejemplo, en estos cuadros son espectáculos. Todos los años llevamos aproximadamente 15 años haciendo un espectáculo para UNICEF. Todos los años en el teatro hacemos una gala, una gala benéfica para UNICEF. Hay un montón de placas que nos te regalan otros grupos de otro lado. Esto, por ejemplo, es... Llegamos a la final de Nueva Gente. Salimos a la calle a bailar en cuanto podemos. Es decir, si hay ocasión salimos a bailar a la calle para que nos vean. Este año estamos haciendo más actividades. Por ejemplo, invitamos a bailar a la gente a la plaza. Una vez al mes me he propuesto, no enseñar, sino subir e intentar que la gente que no ha tenido la oportunidad, yo diría, porque hay mucha gente que le gusta o que ha bailado esporádicamente, pues bueno, subimos a la plaza a la gente que bailamos y yo desde el kiosco que hay en la Plaza Mayor y vamos diciendo una serie de pasos y va con la música en directo y vamos intentando. Llevamos haciéndolo ya tres días. Y la gente se anima. El último día éramos más de 100 personas, entonces bailando allí, gente de la asociación y gente que ha ido porque lo habíamos hecho. Llevamos haciéndolo ya tres días. 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 tira la rama, tira la flor, tira la rama divina flor, ser la moleca vele. A ver, ¿qué hacemos todos los iglesias? O el Farnam a la seguida. Esa es la que me ha dado cuenta. Esa es la que me ha dado cuenta. ¿Qué tal el profesor? Bien, no sé, a mí por una parte me toca, no sé, como también es mi tío, pues no sé, pero yo creo que no hay diferencias. A todos sus alumnos les quiero un montón y aunque te hace machacar los pasos una vez, otra vez hasta que te sale, se toma su tiempo y aunque muchas veces se arte de nosotros porque no le hacemos ni caso o porque estamos hablando, nos ponemos a correr por el local que le saca los nervios, pues nos quiere a todos mucho y nos ayuda mucho a que los bailes estén bien y acaben saliendo todos. Que nos tratan muy bien a todas. ¿Cuándo miras una anécdota divertida que tengas? Cuando acabamos el baile y nos poníamos a descansar en las sillas, pues él llegaba y cogía pues gominolas o diferentes chucherías y nos ofrecían. Y todos estaban contentos. Pues aquí hacemos un llamamiento a todos los chicos de Segodla que no significa que por bailar no se puedan hacer otras cosas como jugar al fútbol o otras cosas, pero que eso, que se apunten a bailar, que nos lo pasamos muy bien y no es una esclavitud venir a bailar. Los vestidos pesan bastante porque tienen mucha tela para el vuelo y las alpargatas que normalmente nos ponemos, pues cuando se mojan, pues se encoge mucho y pues ya las zapatillas ya se destrozan. Y en verano mucho calor. Sí. ¿Pero en invierno? Ah, en invierno tan a gusto. Ah, ¿qué nos hace los trajes? Enhorabuena. ¿Y las abuelas? Las abuelas o las mamás. Las abuelas o las mamás. ¿Y vosotros no les ayudáis a coser? Sí. A todas las mamás para el contorno. ¡Vale, estamos aquí! ¡Feliz! Entre tu amor y mi amor, yo puse en medio la mar, que me pregunten a mí lo que es amar. ¡Feliz! 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 Apicus! ¡Feliz! 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 Feliz! Arraigado, con tanto cariño, pues creo que siga transmitiendo. Se siga plasmando en las calles. De la manera más digna posible, porque nosotros intentamos recuperar todavía las piezas antiguas que todavía hay, aunque se ha recogido muchísimo. Pero también hay que dar una visión, a cada vez. Los que estamos ahora mismo tenemos que ser transmisores de lo más puro posible de lo que hemos aprendido e intentar que se mantenga y que continúe. Nada más. Pues mucha suerte, que seguro que lo conseguís. Claro, digo yo, y si no, pues ahí está la nueva generación que lo ponga más en práctica. Y el lago, con maestrellas y la luz, a ti te quiero tener esta canción. Ole, colore, colore, morenita, que así te quiero yo. Ole, colore, morenita, que así te quiero yo. Colore, morenita, de mi corazón. ¡Gracias! Porque lo he visto desde que era un crío Si le preguntas a alguien de la clase A la gente más joven Pues no sé, a lo mejor les han traído Porque le gustaba a su padre y a su madre Que es lo que suele pasar Nosotros decimos que si somos capaces de sacar a los muchachos Cuando tienen 14 años O así a bailar fuera de Segovia Y entre ellos se crea un ambiente bueno Porque por ejemplo este colectivo Que llevan ya varios años estando juntos Tienen amistad entre ellos Tanto el tiempo hablando Salen juntos Entonces bueno pues Te lleva al mismo sitio A veces digo estoy un poco harto y lo voy a dejar Pero no puedo La responsabilidad después de tanto tiempo Pues bueno Yo trabajo en otra cosa Esto es como un joven Por la tarde dedico mi tiempo a esto Pero yo por la mañana tengo otro trabajo Esto no me da de poder Nuestra señoría la van escuchando Nuestra señoría la van escuchando Acceso a bendita sea nuestra gloria A venido Panto tenemos victoria A venido 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 A venido